¡Suscríbete al canal! La época, Juan, la competencia que teníamos con el quinto A, la guerra que había. Era la lucha de quién era el más cheronca. Sí, señor, una verdadera guerra. Como la guerra de los botones, ¿no? La novela de Pergó. Qué lindo libro. Qué linda guerra, ¿no? Pero, ¿algún otro motivo? Y bueno, después tenés el motivo que teníamos todos. Impresionar a Susanita. A Susana Bardechea. ¿Cómo me lo agradeció? ¿Qué te agradeció? Y como que le haya conseguido la respuesta. Oíme una cosa, Calapárida. Es muy importante. ¿Vos estarías dispuesto a hacer público este testimonio? Porque el pacto tiene un problema muy grave. No va a ir a la fiesta porque piensan todos que él fue el culpable. Sí, yo se lo cuento a todo el mundo. Juan, no hay ningún inconveniente. Lo que quiero saber es si Susana va a ir o no. Te averiguo. Te averiguo. CC por Antarctica Films Argentina